Y mucha atención que las empresas británicas estarán este año bajo mucha presión, ya que una coalición de inversores exigirá a compañía del Reino Unido el salario digno real, al igual que contratos justos para empleados mal remunerados. En el siguiente informe les contamos. Una coalición de 15 importantes inversores que gestionan 2,4 billones de libras y sterlinas aprovechará la temporada de reuniones de accionistas de este año para presionar a algunos de los mayores empleadores británicos que cotizan en bolsa, esto para que protejan a sus trabajadores peor pagados durante la crisis del costo de vida. El movimiento de inversión responsable ShareAction, que reunió al grupo, dijo el viernes que los inversores firmaron una declaración instando a las empresas para garantizar que los trabajadores con los salarios más bajos reciban premios salariales acordes con la tasa de inflación actual. Las personas con salarios bajos se ven afectadas de manera desproporcionada por un aumento en el costo de vida. La inflación británica subió al 10,4% en febrero, aunque el Banco de Inglaterra ha pronosticado que caerá por debajo del 4% a finales de año. La coalición quiere que las empresas se comprometan a largo plazo a pagar el llamado salario digno real a todos los empleados en las cadenas de suministro, incluido el personal contratado por terceros. También quiere que las empresas brinden horas de trabajo garantizadas y contratos justos y precisos. Y es que el salario digno real fue establecido por la organización benéfica Living Wage Foundation y calculado de forma independiente por el grupo de expertos de Resolution Foundation, esto para determinar con cuánto necesitan vivir los trabajadores y sus familias. Actualmente es de 11 libras con 95 peniques por hora en Londres y 10,90 en el resto del Reino Unido. Más alto que el principal salario mínimo exigido por el gobierno, que es el salario digno nacional, que está ubicado en 10 libras con 42 peniques por hora. Chair Action dijo que asistirá a las juntas generales anuales de empresas, incluidos los grupos de supermercado Tesco, Sainsbury's y los minoristas de moda Nets y JD Sport, esto en nombre de la coalición para impulsar a las empresas a abordar la desigualdad a través de políticas de pago justo. Un portavoz de Tesco se negó a comentar. Sin embargo, el minorista aumentó el salario del personal de la tienda en más del 15% durante los últimos 10 meses, aumentó la variedad de productos gratuitos ofrecidos e incrementó los descuentos para el personal. Un portavoz de Nets dijo que el grupo había brindado a los empleados una variedad de medidas de apoyo durante la crisis del costo de vida, incluido el acceso a horas adicionales. Y Sainsbury's y JD Sport se negaron a comentar.